Representantes de la Costa Tropical. En la última jornada, enfrentamiento entre dos de ellos, concretamente el CF Motril y el Costa Tropical. Esta última jornada en la 3ª División Andaluza nos ha dejado un enfrentamiento entre dos equipos de nuestra ciudad, el Club de Fútbol Motril y el Costa Tropical, que terminó con una victoria para los segundos por 1-2 en un partido que se jugó en Carchuna y que resultó más igualado de lo que inicialmente se preveía, ya que el Costa se adelantó en el marcador a los seis minutos por mediación de Óscar Garciolo. Empató en el 15-Sowe y en el 43-1 un gol en propia portería, sentenció el partido. Un encuentro donde para el entrenador del Costa Tropical, José Miguel Peña, el equipo de la Academia del Motril ha demostrado que poco a poco va progresando y que va a resultar muy difícil de ganar. La Academia la veo bien, la verdad. Tenemos un equipo bastante competente, que por línea y por jugadores la verdad que están trabajando bien y el trabajo de Esteban y Darío ahí es inmejorable, la verdad. Este equipo va a ir a más. De igual forma destacó que el objetivo se lo van marcando semana a semana. Bueno, ahí vamos bien, la verdad. Contento con el trabajo de los jugadores y partido a partido, siempre digo. También se hizo referencia que su equipo va a más teniendo en cuenta que se formó pocos días antes de comenzar las competiciones. Como ya sabemos todos, salimos en el último día de inscripción del equipo, sin pretemporada ni nada y bueno, partido, partido, vamos. Pensando en cada partido y que bueno, cuando llegue los últimos cinco partidos, seis partidos, pues ya miraremos a ver cómo está la situación. Por su parte, el entrenador del CF Motril del equipo de la Academia, Esteban Pizarro, destacó el esfuerzo realizado por sus jugadores, que están demostrando que ante un equipo como es el Costa Tropical, que es uno de los mejores de la categoría, van poco a poco creciendo. La verdad que la sensación final, súper contento. El Costa es un equipo muy bueno, con buenos jugadores que llevan mucho tiempo aquí en el fútbol español y en España y los chicos se han dejado la piel de principio a fin. Han trabajado como nunca, pero bueno, al final la suerte y la dinámica cambiará en el día de mañana y llegará a los resultados sí o sí, 100%, estoy seguro de ello. Apuntó que ya hay que pensar en el próximo encuentro del campeonato, que también resultará muy complicado. Bueno, al final nos vamos a adaptar un poco al campo que tienen ellos, que es muy pequeño. Vamos a intentar hacer algo un poco más directo, ya que el jugar en corto se nos puede complicar. Jugar directo, segunda jugada y a partir de ahí en su campo intentar elaborar todo lo posible. Pero bueno, al final, como te digo, si los chicos compiten, trabajan, como han hecho hoy, toda segunda parte con uno menos, el trabajo diario con ellos va a ser muy gratificante y se le puede ganar a cualquier equipo. Se ha demostrado, aunque los resultados no están aquí, pero la intensidad y la gana siguen intactas y la ilusión igual. Para Yael Maldonado, la clave de la derrota de su equipo estuvo en el inicio del partido. Bueno, al principio yo pienso que nos tomó un poco de tiempo para calentarnos, pero como totalmente yo pienso que lo hicimos bien, presionamos bien. Bueno, teníamos unos fallos, claro, le pasa a todos, pero yo creo que luchamos como se tenía que hacer. Gracias. 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 Gracias.